Hola mis panas, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Dromera Allround Hoy estoy feliz de poder hablar nuevamente con ustedes Hoy voy a traerles un nuevo cover, así que hablamos de él un poquito después de la intro En mis panas, y como todos ustedes super saben, continuamos, quédate en casa Aunque aquí en Venezuela las condiciones son distintas En este tiempo, músicos paranduleros como yo, tiene que haber hecho, aunque sea un cover de esos de colaboración desde en casa Yo con nada, con ningún recurso, pude grabar aquí en mi casa uno que otro, bueno hice uno, creo que voy a hacer otro por ahí Así que estén pendientes mis amigos, pero yo les voy a traer con mucho cariño este cover de una banda que me gusta desde que era pequeño Escuché la canción y me enamoró mucho, porque tiene un swing así, bien español, pero pop, bien chévere Es de esa banda española, que se llama El Último de la Fila, y el tema se llama Como Burro Amarrado Yo con mucho cariño la toqué desde distancia, con mis panas de la Arepa Bands Este grupo de puros panas que tocamos martes y miércoles, domingos también Son puros astros ellos, tan bellos, un saludo, yo siempre les mando besos a ellos No toqué la batería, sino que grabé en este estudio ¿En este estudio? ¿A qué tal lo vamos a poner en este estudio? Con el cajón Así que vacílenselo, disfrútenlo Recuerden que estamos llegando a 100 suscriptores, suscríbanse muchachos, amigos, compártanlo Que estén pendientes muchachos, suscríbanse para que este precioso algoritmo de YouTube Les avise cuando yo tenga ese nuevo video ahí Lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan Me dices goodbye en tu nota tan ricamente Y no me hago la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no te bajo el frente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Ese es mi destino, atado de la calle estoy Me encuentro como aquel ladrón que busca su fortuna Que nunca llego Por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un par de este siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Cuanto tienes, cuanto vales no se puede remediar Si eres de los que no tienen a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso guapa Aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame al cine amor, a comer un arrocito al castellón Si total son cuatro días, pa' que vas a exprimirle tú el limón Es cold traffic, llame aire con tu abanico Que el moro Barcelona, el moro de calor Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor